La Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla salió al paso de los rumores de problemas en la construcción de la nueva torre de emergencias. Según Ramón Castro, quien fue designado como vocero de la Junta, todo marcha en perfecto orden y se espera en los próximos días el ingreso del mobiliario. Esa es la información que tiene la Junta de Salud, de que el cronograma de ejecución de la obra del servicio de emergencias se está cumpliendo, que lógicamente en este mes de diciembre entre lo que es equipo médico inmobiliario y que lo que es la parte de infraestructura tiene un 73% de avance ya y los detalles que faltan se continúan el otro año y que está todo para entregar en el mes de marzo. En la Junta lamentan los rumores malintencionados en contra de una obra que está en perfectas condiciones y que será de gran utilidad para muchas personas. Sí, claro, toda la parte oficial, porque inclusive los encargados del proyecto, que son un grupo de ingenieros de todas las especialidades, se reunió con nosotros, nos explicaron la situación y nos llevaron a hacer un recorrido por las instalaciones, donde nos mostraron que todo está normalmente como estaba en planos y como está proyectado el servicio de emergencias. Lo que sí se le debe realizar es un reforzamiento por un tema de elevar la capacidad sísmica, nada que ponga en peligro la obra millonaria que servirá a miles de usuarios en toda la región sur del país. Como todo, ellos con las pruebas que hacen, determinan que técnicamente se tienen que reforzar algunas áreas, principalmente los ingenieros quieren entregarnos un edificio que se dé un sismo de una alta magnitud y que el edificio siga funcionando, brindando la atención y que no ocupe ningún tipo de reparación. Se espera que entre marzo y abril ya esté totalmente la construcción lista y sea entregada de manera oficial.